Bien, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Quisiera daros, por supuesto, las gracias a los diferentes medios de comunicación por participar en esta videoconferencia en la que vamos a anunciar un conjunto de medidas que hemos aprobado para paliar los efectos de la crisis, que vamos a aprobar para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría ofrecer un saludo a todos los eldenses que en estos días manteniendo el confinamiento de una forma rigurosa. También, por supuesto, mandar un caluroso abrazo a todos aquellos que estéis haciendo frente a la enfermedad o en el hospital o en vuestros hogares. Y, por supuesto, mandar un recuerdo a quienes no han podido superar esta situación y nos han vejado, y también, por supuesto, recordar a sus familiares. La comparecencia de hoy, como les decía, es para anunciarles un importante paquete de medidas sociales y económicas, el mayor en la historia de nuestra ciudad, para proteger a las personas y a las familias de elda que están siendo afectadas por la pérdida del empleo y de sus recursos, para que nadie se quede atrás en esta situación de crisis que estamos viviendo. Y también para reimpulsar las economías de nuestros autónomos, de nuestros comercios y las pymes de nuestra ciudad, para ayudarles a que, lo antes posible, recuperen la normalidad en un futuro. Por ello, les anuncio que vamos a poner en marcha un fondo de 2.200.000 euros para afrontar todo este plan. Un fondo de una amplia reestructuración presupuestaria, tanto del Ayuntamiento como de sus organismos autónomos, y que tiene como principal objetivo, como les decía, no dejar a ninguna familia atrás, favorecerles todas las ayudas que necesiten para afrontar esta situación, que algunos, lamentablemente, han perdido el empleo y tienen una merma en los ingresos familiares, y, por supuesto, darle también confianza a las pymes, a los autónomos y a los comercios de nuestra ciudad. Estas ayudas, este fondo, consistirá en un fondo de 1,4 millones de euros, que será gestionado por los servicios sociales, y que estará destinado a ayudas a la protección de las familias, también a la propia, el incremento del personal dentro de los servicios sociales para movilizar estas ayudas y que podamos, y que prende a su distribución de una manera eficaz, y también al propio incremento de los convenios con las diferentes ONGs de nuestra ciudad, que colaboran con las personas más desfavorecidas y que siempre están impecablemente echándonos un cable para sacar a nuestra ciudad hacia adelante. Y también, en el mismo fondo de los 2,2 millones de euros, unos 800.000 euros que serán gestionados por IDELSA, por el organismo autónomo de la promoción del empleo y de la economía de nuestra ciudad, y que estará enfocado a las ayudas a nuestros comerciantes, pymes y autónomos, también a un plan de formación de desempleados y de personas que hayan perdido en esta crisis su empleo, y, por supuesto, de campañas de incentivo de consumo local, potenciando la labor del comercio de ELDA y abogando por un comercio de proximidad, como estamos comprobando en esta crisis, que se ha convertido en un papel fundamental. Como les decía, estos 2,2 millones de euros importantes, los mayores en la historia de nuestra ciudad para acometer una crisis de esta entidad, serán financiados desde diferentes modificaciones presupuestarias que acometeremos en los próximos días para hacer frente y ponerlo a disposición. En primer lugar, vamos a destinar el 20% del superávit del año 2019 a los servicios sociales, un total de 525.000 euros que se financiarán a los servicios sociales de ese superávit y que ha sido gracias a la decisión del Gobierno de España de poder destinar los superávit de los ayuntamientos a esos servicios sociales, como veníamos reclamando los ayuntamientos, y que, gracias a esa decisión, vamos a poder contar con ellos. Y, en segundo lugar, una modificación de bajas de algunas partidas del presupuesto corriente de nuestro ayuntamiento, que va a consistir en cerca de unos 700.000 euros. Y esas bajas son por la decisión política de, como les decía antes, no vamos a dejar a ninguna familia ni a ninguna persona detrás y que nuestra principal prioridad y nuestro principal foco ahora mismo es el de ayudar a las personas, con lo cual dejaremos políticas para más adelante que teníamos previstas este año y que consideramos que pueden esperar ante esta situación de crisis que estamos sufriendo nuestra ciudad y nuestros vecinos. También habrá dentro del propio presupuesto de IDELSA una reestructuración de en torno a 300.000 euros para enfocar todos los recursos, como les decía, que tenemos en ese organismo autónomo enfocados a la ayuda a nuestros comercios y autónomos y una reestructuración dentro del presupuesto del IMSS para destinar la mayor parte posible del esfuerzo del presupuesto de los servicios sociales a las personas que peor lo están pasando. Decirles que este fondo que impulsa el Gobierno local será un primer fondo de ayudas y decirles que, si es necesario, acometeremos futuras reestructuraciones presupuestarias conforme vayan avanzando las consecuencias de esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo. Estos 2,2 millones de euros se trata de una de las cifras más importantes en términos relativos de los municipios de nuestra provincia e incluso de nuestra propia comunidad autónoma. Y también decirles que, si hemos podido afrontar esta importante inyección económica a las familias seldenses, a los autónomos y a los comercios, es gracias a la salud económica que tiene nuestro ayuntamiento y que tienen nuestras cuentas. Gracias a tener un importante superávit y gracias a partir de un muy buen presupuesto municipal para este año 2020 que nos va a permitir ir calibrando la brújula conforme los acontecimientos se vayan afrontando. Se trata, pues, de una apuesta firme y decidida para que nuestra ciudad, para que Elda, supere con fuerza y lo antes posible una situación que, sin duda, será compleja, pero que la que debemos poner todo nuestro esfuerzo para salir reforzados. Como saben, el Gobierno local nos ha quedado con los brazos cruzados y desde el primer momento ha tomado numerosas medidas fiscales, sociales y económicas con carácter de urgencia para paliar los primeros efectos de la crisis sanitaria. Por ejemplo, una de las primeras medidas que hemos realizado durante estas tres semanas ha sido la ayuda urgente de 150 euros para aquellas familias en riesgo de exclusión. Se han distribuido alimentos a más de 300 familias a través de la mesa ISAE. Se ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica telefónica. Otro servicio de videollamada a personas mayores, sordas o en riesgo que tendrán coronavirus para hacer ese servicio de atención de videollamada a través de los servicios sociales. Un servicio de atención especial a mujeres víctimas de la violencia de género. Como saben, también desde el área de Hacienda se han prorrogado hasta el 5 de mayo las tasas de impuestos municipales que vencían el 20 de marzo y que se ha suspendido el segundo trimestre para realizar el pago para finales de agosto. Y también saben que desde el área de fomento económico y el empleo se han puesto en este mes de abril un amplio programa de formación para nuestros autónomos, para nuestros comercios y para nuestras pymes reconvirtiendo los cursos presenciales que se estaban dando en cursos online y que también están teniendo un éxito y están favoreciendo la formación de nuestros comercios y nuestros autónomos. Estas medidas, sumadas evidentemente a las que están impulsando desde el Gobierno de España y también desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana, están amortiguando este primer impacto de la crisis. Pero, sin duda, son medidas que no serán las únicas si consideramos que en el futuro tienen que haber más apoyo y más recursos para nuestras familias, para nuestros vecinos y para nuestros comercios autónomos que son los que peor lo están pasando en esta situación de crisis. Con lo cual, como les decía, el principal foco y la principal prioridad actualmente de nuestro Gobierno local es afrontar esta crisis movilizando esos 2,2 millones de euros para ayudar a los que más lo necesitan para que ninguna familia ni ninguna persona por culpa de esta crisis del COVID-19 se quede atrás y que salgamos más reforzados y salgamos todos con mejor potencia cara al futuro.